Yo, luego como presidenta de UPN, lo que sí que tendría que recordar al gobierno de España y en concreto al ministro de Fomento, es que cumpla aquello que han firmado en esta tierra, pero no sólo lo que han firmado, no sólo el convenio que han firmado para que se haga el tren de alta velocidad entre Castelón y Pamplona, que lo va a hacer el gobierno de Navarra, sino que también cumpla aquello a lo que se comprometió públicamente y es hacer el trazado de Navarra desde Zaragoza hasta Castelón. Así que esperemos que cumplan y que no se genere inseguridad en las comunidades autónomas en relación con el futuro de inversiones importantes para el desarrollo.